bienvenidos amigos suculentos hoy tenemos un nuevo vídeo en este su canal delia y su jardín vean hoy quiero mostrarles ahorita actualmente esta belleza es mi preferida es una crisantemo vean qué hermosa crisantemo variegata está hermosa y de verdad que parece un crisantemo yo la verdad que no decía bueno porque se llamará crisantemo hasta que vino un chico a visitar mi jardín y me dijo es igual a la flor crisantemo y vean ciertamente vean qué bonita se las pongo así y por acá tiene este sedum vean qué hermoso también es hermosa me encanta tiene un tengo un icuelito pequeñito de ella nada más la ponemos y también quería mostrarles que la cochinilla me anda me anda me anda por aquí invadiendo mucho he fumigado al vean el centro algunas de mis sucos se mancharon por la fumigación que hice pero si tengo que dar otra para las que no les tocó vean quiero mostrarles también a esta tiene esta basurita aquí en el centro vean es de los arbolitos de aquí de que tengo a un lado que son del patio de mi vecina vean les cae no crean que es otra cosa qué bonita es este agaboides maría vean qué hermoso va le falta riego sí muy muy bonita también les voy a mostrar vean esta es otra ahora les vamos a dejar el nombre porque como son relativamente nuevas en este jardín pues no recuerdo exactamente el nombre pero nosotros se los dejamos también quería mostrarles este otro agaboides vean vean qué bello el color es muy bonito verán ahorita algunas manchitas y eso pero es por la fumigación que di vean esta otra de acá hay no miren no se los voy a sacar porque después es un show vean esta belleza díganme si no es hermosa ahí está bien y también por acá aprovecho a mostrarles el tallito se acuerdan que en un vídeo pasado decapitamos al atornado pues tengo dos más dos hijuelos ya trasplantaditos y la cabecita también y esos tres y por acá hay otros dos peques vean este peque y este otro son de las reproducciones también les quiero mostrar el avance de mi billones vean se acuerdan que la compramos en uno de los pedidos coreanos que venía muy muy feita pues vean cómo va lenta pero va y vean a esta hermosa ariana vean qué divina es hermosa la opalina variegata también vean qué belleza también y por acá está otra vean cómo va también muy grandota muy bonita y al lado enfrente está la candy que también está muy bonita por ahí les muestro mi cotiledón en la maceta de unicornio vean el variegata qué bonito está pues así es como van estas bellezas de suculentas que son coreanas van muy bonitas y también aprovecho a mostrarles por acá vean a esta graptovería rubidona ella se desgasta muchísimo muchísimo con sus floraciones yo le retiré tres varas y se me desgastó la verdad si se me desgastó pero quería verle su floración y ahorita viene con otras dos ella está también para decapitar solo estaba dejando que el tallito estuviera un poquito más altito para tener más posibilidades de que me diera por ahí otros hijuelitos puse a reproducir las brácteas de ella también vamos a ver qué tal nos va pero si así está actualmente y pues nos vamos a otro punto amigos suculentos vamos a unos arreglitos vean amigos suculentos quiero mostrarles esta este pequeño semillero vean díganme si no es una belleza por acá tengo reproducción de akayoshi vean qué bonita es y las demás son subséciles variegada vean qué bonita es muy muy bonitas pues tenemos acá vean es hermoso estos hijuelitos de aquí de estas subséciles salieron del decapite que hice la vez pasada el tallito dio los brotecitos yo se los quité y los planté aquí y vean cómo van hermosos verdad no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles a ustedes y ahora sí vamos con algo que estoy haciendo últimamente en este jardincito que es esto ya ven que yo vendo arreglitos entonces para mí luego se salen de control porque crecen al momento de trasplantar pues obvio no los saco al sol porque se etiolan digo se etiolan se queman perdón ya estoy al revés no entonces al ponerlos a una semisombra hacen que ellos crezcan mucho y unos siete oladitos entonces lo que yo hago para volverlos a poner bonitos es hacerle una pequeña poda un pequeño corte porque para que vayan compactos vean qué hermoso es este vean este sedum de acá son estos vean o sea qué bonito es este sedum apenas lo estoy reproduciendo en este jardín vean este entonces vamos a desinfectar una pequeña jerita ya la tenía desinfectada pero se los muestro y vamos a cortar a estos miren que ya se salieron de control así es como corto y en ese tallito que yo hago el corte vuelven a nacer ya más compactos vamos a cortarle a este vello también ahí ahí está esa hojita vean este es un arreglito un mix suculento muy bonito vean tiene aquí a una Debbie tiene aquí una Lilacina y tiene aquí a una Elegance pero es una variedad diferente de Elegance y rodeada de sedums mira por acá está uno que vean está color vino tinto muy bonito ahí está entonces es lo que yo hago y ahí en esos tallitos este sedum vuelve a poblarse muy bonito y ahora sí vamos con uno más grandecito que es este este también hay que darle una pequeña podita para que no pierda su forma igual vamos a cortar por acá cortamos y ahí mismo ustedes no tengan miedo que ahí mismo en ese tallito que queda vuelve a brotar muy bonito es que este sedum es algo invasivo entonces hay que traerlo a raya para que no tape a las demás perfecto por acá está este otro por aquí también cortamos a este graptopetalum vean que bonito mirinai también vamos a cortar a este rubrutito vean le despejamos el tallito y ahí donde estaba este pequeño espacio hacemos un pequeño orificio y ahí lo ponemos vean así es como le hago este también que ya se salió también no sello los cortes porque están bajo invernadero entonces a él no le va a tocar lluvia ni nada no corre el riesgo de que le pase pase nada vean cortamos este aquí ya está muy grande también vamos a cortar este otro perfecto eso es lo que me subo luego aquí a trabajar en ellos y así es como siempre están compactos o como dice Isaac de saculentas repolludos así y ahí vean ya los demás se los voy a dejar así vean que bello los vamos a acomodar para ir a ver movemos para que podamos seguir trabajando y así le hago a los arreglos gigantes también igual corto y es lo que me ha hecho a mí tener pues más suculentas este hermoso también necesita una pequeña pequeña podada y lo mismo vamos a cortar a podar a podar este sedum para que no ay miren que bonita que bueno que le estoy haciendo para que no nos tape todo porque bien esta ronjoni san carlos ya necesitaba una pequeña ahí limpieza así muy bien muy bien lo que vamos a hacer es podar este rubro tictum voy a tomar la tijera más grande la ventaja de este rubro tictum que está aquí en medio a ver lo volteo para que lo pueda ver la camarita es que trae muchos hijuelitos entonces ahí va a crecer ahorita se va a ver así pero conforme él crezca se va a ver bien compacto y aquí donde sacamos esta pequeña poda vamos a ponerle a ver ese rubro tictum ahí aprovechamos a sacarle las hojas secas a la perle muy bien vamos a podar este igual tiene varios hijuelitos y una vez que crezcan ahí se pone compacto y ahora sí por aquí aprovecho a ponerle así cortamos le limpiamos el tallito es lo que siempre les hago a los arreglitos así por acá tenemos el otro cortecito del mirinai se lo vamos a agregar aquí y así y así a ver cómo va esta cortamos despejamos el tallito y aquí en el centro donde tenemos este pequeño espacio vamos a agregarlo seguimos seguimos así así vean vean este es un graptopetalum variedad bernaldense vean qué bonito es el tono por aquí así vean este qué hermoso es pero así se los voy a dejar vamos con la crásula muscosa que ahorita lo van a ver así pero en unos días pequeños días van a ver esta crásula muscosa también me comentaron que la conocen como el cordón de san jose así va a quedar pero no se me espanten que esto es lo que les hago siempre se va a poner más bonita porque va a quedar compacto otra vez así las dejamos y seguimos con otro seguimos cortando seguimos podando estas hermosas esas divinas se tiolan saben por qué porque como las coloco varios arreglos juntos entonces las que quedan colgando les tapa el solecito la otra maceta que quedan juntas entonces al no darles el solecito ellas se van etiolando no crecen compactas otra también es porque al recién hacer arreglos pues uno no los pone sol directo nos pone a filtrada a luz filtrada o que le de unos rayitos en la mañana nada más entonces eso hace que la planta la sucu crezca así separada y ya conforme ya va creciendo yo ya ahorita por ejemplo están en el área que les da el sol bien bonito entonces ella va a estar bien compacta pero para eso tengo que podar lo que ya lo que ya se salió de control aquí vamos volteando si es que la sucu se teolan con bastante facilidad debido a eso a la falta de sol y algunas aunque les dé el sol de la tarde porque hay unas que si reciben el sol en la tarde es que la verdad necesitan el sol tan fuerte o tan directo porque si no pierden su forma vean esta esta al ser decapitada pues obviamente voy a poner aquí obviamente pues no se fue al sol directo pero vean esos espacios que hermosa estaba tiene sus colores muy bonitos ella también igual la vamos a decapitar y ella es muy prolífera por hoja por hojita por corte ella nos va a dar así está bueno esta me da me da pesar cortarle más yo creo que nada más le voy a cortar lo de las orillitas porque vean se de bonito tiene hasta las puntitas en tonos rojos solamente le vamos a hacer el corte de eso no le vamos a cortar lo demás vamos a ver hasta dónde llega ella así por aquí vamos con esta otra hermosa esta sí está fíjense ella igual ella sí está a sol directo sólo que estos costaditos este costadito en especial le tapa una masita más grande entonces ahí es donde pasa eso de que se te ole así nos vamos lo que podemos hacer es rotar estar rotando si esto queda del lado donde no le da el sol por ejemplo así vean es que luego están así en filita y la parte de aquí no le está dando el sol lo que hay que hacer pero luego yo la verdad es que se me pasa y no lo hago es estar rotando para que un día le dé el sol y luego vas así y así con eso evitaríamos eso por aquí le vamos a cortar vean vean que me pasó ya se le uy no ahí está ahí está ahí está muy bien eso es lo único que le vamos a hacer hombre si recibe vean que la rosa linda esta pequeña vean se cerró se cerró de tanto sol se estaba cocinando está bien cerradita así y así la dejamos a esta solamente le cortamos esos grandulones que tenía y lo mismo pasa es que el hirsutón si necesita muchísimo sol ahí está vean a este lecherito vamos a aprovechar de ponerle por aquí que salieron estos este ahí y vamos a hacerle un corte a este de aquí para ponérselo también al lecherito y el hirsutón quedó ahí el tallito pero no se preocupen que ese sale porque sale a él no le impide nada salir de ahí y así dejamos a este mini lechero vamos con otros vean amigos así nos quedó y les pido una disculpa se nos borró el vídeo ya no está el corte y todo lo que hicimos pero vean no sé qué nos pasó vamos a checar la cámara tal vez sea la pila no sé tal vez tengamos que cambiarla pero vean este era un vídeo bastante bonito reestructuramos cortamos y podamos todos esos arreglitos que están ahí a la vista pero pues no sé qué nos quedó grabado no sé qué pasó y pues así es esto vamos a estar checando y ya en un siguiente vídeo trataremos de mostrar porque tengo varios arreglitos como es que los podamos amigos suculentos vamos a poner aquí las hojitas que le sacamos vean por ahí tengo hijuelitos también con ella es muy satisfactorio reproducir por hoja porque siempre nos va a regalar cosas bonitas y variegadas aquí la ponemos y ahorita lo vamos a poner a un lugar fresco ahí está amigos esta cabecita la vamos a dejar resguardada por aquí atrás justo atrás así de la maceta para que no le dé ahorita el sol directo porque se vaya a quemar y su tallito se vuelve al lugar de siempre ese si se queda ahí para que nos dé sus hijuelitos cuidado normal riego normal solamente hay que cuidar el sol directo por los pequeños brotes que le salgan porque se nos puede quemar y bueno amigos suculentos le vamos a huir al sol porque ya está bastante fuerte y yo en un siguiente video vamos a estar trasplantando esta hermosa y vamos a estar trasplantando los hijuelos variegados que les mostré en el video espero y les guste y yo les mando un fuerte abrazo y pues amigos suculentos no se olviden de cultivar amor ya saben que eso es algo esencial para la vida hay que cultivar amor nos vemos en un siguiente video no se Gracias por ver el video.